hola jugadores de rol y criaturas de otro mundo estamos en Outlast en donde? en Outlast, en Outlast, espérate que tengo un rato super sensible voy a pasar por la puerta, vale, he pasado por la puerta me pegan pequeñas petaditas pero bueno, joder esto ya lo he pasado, explica, no sé si habrá que volver a activar el botón cuando va algo si, si, una pregunta, le di, a ver espérate, primero tengo que abrir esta puerta mierda por un momento se me había olvidado como se ponía la cámara nocturna ha sido como, como un lapsus cerebral la puerta, era la... corre huevo corre huevo ahora, ahora la taquilla la taquilla va a estar ahí otros 30 minutos bueno, pues hasta aquí el vídeo ahí te quedas, no? lo peor es que estoy tenso joder, pues yo y... yo estoy super relajado ahora mismo no va a venir hola? es que esta respirando fuerte el protagonista ahora, ahora escucho los pasos miralo si está ahí fuera que hago, le di? hostia, 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 que ha abierto la taquilla de al lado mío lol que está abriendo taquillas, lol que está abriendo taquillas nooo, esta no la abras ni se te ocurra que te tiro la cámara a la cabeza vale, se ha ido creo puede ser? no sé si se ha ido todavía me voy a quedar un ratito más aquí yo, yo... a la mierda, salgo vale, se ha ido no, no, yo no salgo yo no coño que su... ha dado... ha dado había otra puerta, no sé y aquí había otra cosa para activar vale, te vas por arriba, no? maravilloso va a abrir la mía se ha vuelto el agua venga, salgo, salgo ay, que nervios explica ahí viene es un tío alargado, no es el gordo no tengo una pregunta, Lely dime que tengo que hacer ahora? activar el botón ese que está ahí dentro? tienes que activar los botones que hay a las dos puertas que están una al lado a la otra y luego irte por el pasillo por el que él se va que está iluminado sí, me he ido al cielo, ahora vete, por favor venga, hasta luego no tienes que ir por el pasillo que hay ahí fuera el agua que hay... ¿Tengo que ir por un sitio iluminado? sí es por donde se mete el activo, te diría que tengas cuidado por ahí dentro me ha visto! corre no ahora esconde el sitio, se me olvidó el frista lo tengo delante, lo tengo delante, estoy agachando una esquina hay aquí una taquilla vale yo he conseguido meterme dentro del pasillo y esconderme en una habitación sin que me vea se puede considerar un logro espérate yo no me quiero quedar aquí mucho tiempo quiero ir a ver si hay pilas o algo desde nada mira justo una pila toma yo me viste quedando sin pilas, tengo 4 de 10 creo te estás quedando, ¿sabes? sin pilas, joder no habría dado yo algo por tener 4 pilas a veces en este juego tengo 6 a veces no tenía ni una y hay otra pila, no jodas no hay otra pila hay sangre y un tío colgando sin cabeza, maravilloso ¿por qué tienes que tener las fuerzas tan vasto? no sabes lo que significa la palabra sigilo vale ahora está por esta parte si no me acuerdo por donde voy a caer yo estoy ahora explorando aquí hay un charco de sangre y un tío colgado tío explica, ahora vengo como cara vienes maravilloso, me llaman y cuando lo voy a coger colgo seguramente vuelvan a llamar 7 pilas, explica ya tengo que activar esta palanquita yo por allí no veo nada hostia que está rompiendo la puerta no sin cierto no sin duda no sin duda no sin duda no sin duda está no sin duda esta es la puerta mucho. En la cámara del Outlast tengo ya 30 minutos grabados, en total. Lo he activado el Eddy creo. ¿Hm? ¿Has activado la palanca? Sí. Maravilloso. Tienes que volver para atrás. Tienes que volver para atrás. No. Vale, bien. Vale, vale. Tú vete por ahí. Tú sé feliz. Y déjame a mí ser feliz también. Rompeta todas las puertas. Rompelas a hostias. No, no oigo nada. Sí, sí oigo, sí. Sí, sí oigo. Sí, sí oigo. Va a abrir la mía. Va a abrir la mía. Va a abrir la mía. Ha roto la puerta. No sé, pero yo no me acabo de meter en un callejón sin salida. Creo que viene detrás de mí encima el tío este. Abre la mía al lado. Hostia, ¿sí era por dónde había que ir? No tengo miedo, chica. No sé por dónde tengo que ir ahora. Estoy perdido. Estoy dando vueltas como un descosido por toda la zona. ¡Coño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí no hay gatitos! ¡Vete a tu casa! ¡Aquí no hay gatitos! ¡Vete a tu casa! ¡Activado! ¡Activado! ¡Vuelve al control de seguridad! ¡Ah! 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Pasa! ¡Que te den! ¡Dios! Porque cada vez se me van a gastar más rápido las pilas, tío. ¡Uy, Dios, tío! Yo ya he vuelto a la oficina de información, como les digo yo. Joder, pues no me has avanzado tú ya, macho. He salido cagando leches ahí dentro, ¿sabes? Me ha pillado. ¡Dios! ¡Uy, bot! ¡Qué, qué, qué susto que me ha dado! ¡Hijo de puta! ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Para ver los objetivos había alguna tecla o algo? ¡Ahí va! ¡Y esto por aquí no había ido antes! ¡Mira, una pila! Te espero, Pekka, cuando estés aquí, en la oficina central, seguimos. Tengo que volver a activar el botón donde estaba el tío, ¿no? Nada tienes que volver a la oficina central cuando activas la palanca. Lo que pasa es que no me acuerdo lo que había que hacer luego. Maravilloso, tengo un NPC bugueado al fondo y está con la típica postura de los brazos abiertos hacia los lados. Pero... ¡Pues eso! ROBIN! Bien, bien. Me siento que me va a pillar. Ok, quizá me siento bien. Murkoff Corporation ¡Aaaaaaah! ¡Mamalo! ¿Dónde está el tío? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me siguen, siguen, siguen! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡El tío está en la mano! ¡Aaaaaaah! ¡Corre huevo! ¡Corre huevo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Corre huevo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me sigue! ¡Estoy dando vueltas al botón como un imbécil! ¡Que hago, le di! ¡Que hago! ¡Que hago! ¡Que vuelve! ¡Que vuelva por donde! ¡No queda al botón del medio, pregunto! ¡Que me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Es maldito lo que yo pensaba! ¡Sacarse de dar vueltas! ¡Aaaaaah! 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 ¡Me muevo! ¡Lo revuevo! ¡Lo revuevo! ¡No le pica! ¡Te muero! ¡Me muevo por aquí! ¡Que te den! ¡Puto gordo! ¡Oh! ¡Parkour extremo! ¡Madre mía! ¡Me tiene atascado! ¡Aaaaaah! 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 ¡Salta! ¡Me he quedado sin pilas! ¡Quiero pilas! ¡Aaaaaah! ¡Me he quedado detrás! ¡Aaaaaah! 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 ¡Salta imbécil! ¡Aaaaaah! ¡Corre! ¡Huevo! ¡Caquilla! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pica! ¡Dios! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido la taquilla! Es más listo lo que yo creía ¡Ja ja ja ja! ¡Está matado! ¡No! ¡Creo que todavía no! ¡Todavía puedo correr! ¡Qui! ¡Uy! ¡Me da un pietazo! ¡Se ha sido puta! me parto la boca, corre huevo uy me bugeo uuuh que me sigue nedi pero que coño hago aaaah aaaah mamii donde estas cuando te lo permito otra vez hola no 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 por aqui no que esta hay cadena gilipollas no es que cadena por que por que por que aaaah gira aaaah salta le falta que no se por donde que ir le vi cierra la puerta cierra cierra la puerta a ver hay que volver tu has leido lo que decia al activar la luz no joder no me acuerdo no he prestado atencion hay que volver al principio creo pero no se a donde ahora puede ser que ir por aqui esta cerrado en serio eeeh wow ahora no tengo ni idea por donde hay que ir aaaah maravilloso a ver pfff por donde era por donde era por arriba no porque no se puede abrir esto por cierto dale dale al ascenso cuando llegues al centro da un momento al ascenso por que no lo das tu yo ya le he dado por aqui no es por donde era por donde era dios no me acuerdo oh oh eh le di que en las taquillas hay un boton en que taquillas en la zona de las taquillas hay un boton eh pero que taquillas en rojo en rojo no lo veo ah el del centro del todo no a ver esta yo ya he activo la luz explica yo ya he activo la luz espera donde tengo que ir a la luz espera 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 me estas diciendo que la palanca que he activado era el de la luz mmm tenias que activar primero los dos botones vale pues no activa los dos botones si encendio la palanca pero la palanca se ha quedado encendida no pues ahora enciende los botones y luego el del centro no se si encendio la palanca se ha quedado encendida no lo se si deberia es lo que dice porque yo no he prestado atención que he estado oyendo del no creo que el bicho se ha ido pero quien es hacer eso activar los botones y los otros activa los dos botones de las dos salas lo has hecho ya? si y la palanca ahora vete en medio de lo que antes no se puede activar porque hay que activar lo demás no espérate porque esta el gordo dando vueltas no se por donde no si si tiene que ser por ti para que me entere por donde tengo que ser ya tengo el día hecho si no vamos a adelantar nada en este capítulo jejejeje no no yo 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 dejo aquí la serie yo 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 me 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 da me 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 da me me da algo me 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 esta me me da que no sé donde esta el gordo No quieres salir, corre a... ¿Quieres que le dé al botón del medio? Dime dónde está el gordo Coño, Spica, en la sala del agua En el medio no había una cosa que estaba... Sí, 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 ya, pero ¿dónde está el gordo? Que no le veo Que salga corriendo Y ya está, y lo enchufe Si da igual, si luego cuando salgas el gordo no va a estar Venga, va Vale, no sé cómo Spica, quiere pasar tu lo mismo Espera, espera, no sé cómo Es para de grabar, ¿vale? Vale ¿Por qué se ha minimizado? Puede ser Vale, pues hay un cacho que no habéis visto Pero he encendido la luz Explica, ¿le quieres divertir un rato? No Dime Saltas todo el rato hacia adelante Pulsa todo el rato la barra espaciadora Hacia adelante y mientras miras hacia abajo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Para ver, yo mientras sigo buscando lo que hay acá, ¿sabe? No he leído lo que había que hacer y no me entero, ahora mismo no me acuerdo. He encendido la luz, ¿el gordo se ha ido? Si, debería. Vale. 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 Cuando desperté, un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que venía con un atuendo de sacerdote improvisado me llamó Apostol. Yo no he pedido ese trabajo. ¿Dónde está leyendo eso? ¿Eh? Eh, notas. Ah. A ver, yo estoy buscando por donde había que ir ahora. Yo no me acuerdo. Imagino que le di que habrá que volver para atrás. Sí, hombre. Yo también lo imagino, pero que vamos. Espérate. Yo estoy viendo un vídeo. Yo estoy viendo un vídeo mientras grabas un vídeo, este cascole, ole. ¿Pero qué va a haber? ¿Pero quieres activar el botón que quiero ver a donde hay que ir? Vuelve al cont... Ah, coño. Vale, espica. Tienes que ir a donde entró el gordo por primera vez. dios que pasa el gordo ha desaparecido hijo de tu madre ha desaparecido hijo puta del machete te reviento explica lo que tienes que volver a donde te entraba el gordo cuando te pusiste a decirlo de la puerta no se volver ahi Pues tienes que volver a la oficina del centro El ascenso No puedo más, no puedo más, Leddy Leddy, no puedo más Leddy, me va a dar algo Joder, pues si no ha sido nada Nada, tío Si no has visto nada del juego todavía Bueno, suficiente Ay Pues por lo menos llega hasta la oficina de seguridad Y dale al Nada, otra vez Para que, sé que va a suceder Eso lo vi en un vídeo No, no va a pasar nada Oh, claro, cuando te pones a teclear y se enciende un montón de gas verde Y aparece el gordo rompiendo el cristal Y te tienes que meter encima de un De un conducto He visto vídeos random de gente que me pasaba por sustos Y aparte los vídeos montajes De PewDiePie Así que, por favor No puedo más Joder, épica Oh, Dios Si no has avanzado nada No has hecho nada en este capítulo No has hecho absolutamente nada Oh, Dios Ya, dar vueltas a un tío Mientras te sigue con un machete Créeme que es suficiente No, 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 épica Que luego te abra el tío la taquilla en la que tú crees que no te ha visto Pero sí te ha visto Créeme que es suficiente Oh, Dios Es que está ahí Míralo Está ahí Está ahí Oh, Dios Oh, Dios Una mierda Vaya que si me acabas Una mierda Sí, sí, sí No Ya, 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 ya Le di ¿Qué? A que te arrepun Yo paro de grabar No puedo más Ya Ya, ay, Dios Ay, Dios Maldita vagina Oh, y tanto Y tanto que sí Y tanto que sí Ay, Dios Maldita vagina Hasta el siguiente vídeo Es que encima no puedo ni hablar Se va a salir el corazón por la boca Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios